hola qué tal en esta hora quiero enseñarles con qué cuál es el programa que yo utilizo para grabar ya que muchos me preguntan carlos mira yo quiero empezar tú me has motivado con lo de los canales de youtube que se genera ingreso y que lo otro y esto y yo sé editar en son y vega 2b premier de seditar es bueno casi en todo un montón de programas y quiero hacer mis tutoriales para mi canal de youtube con qué programa lo hago bueno particularmente personalmente yo yo lo hago con el programa castas y estudio tengo la versión 8 y tengo la versión 9 cuál es el que utilizo realmente utilizo la versión 8 es el que estoy más familiarizado con él en la versión 9 pues lo instale directamente para ver qué cosas nuevas traía periodo pero bueno yo utilizo el 8 verdad el 8 muy bueno por cierto y es del que le voy a le voy a hablar en esta hora para eso lo que voy a hacer es abrir esta constancia récord le doy clic y se me abre esta ventanita es esta pantallita pestañita es la que hace todo el asunto acá ok bueno estoy acá es para que si quieres poner la cámara en el mi caso ahí estaría de la cámara usted la venga y miren sería la cámara yo la podría elegir que quedará cuando ya se grabe yo la puedo poner en alguna esquina acá para arriba cuando ya se grabe el vídeo lo voy a dejar con la cámara para que ustedes puedan ver cómo funciona la cosa si quieren dejarlo con la cámara e igual si no quieren la cámara pues igual ustedes le dan que no que no quieren la cámara verdad y literalmente como lo hacen simple y sencillamente marcan desmarcan aquí ya les aparece la equis y les quitan la cámara y de esta misma manera si quieren la cámara sólo vienen y eligen la cámara yo voy a dejar la cámara sólo para mostrarles cómo se hace cómo se graba el vídeo bueno acá es lo del volumen por decirlo así lo de que vas a elegir que micrófonos te salen las opciones yo tengo este micrófono y tengo yo siempre grabo el sistema porque porque a veces uno hace vídeos tutoriales donde donde tiene pone audio de fondo música entonces si tú destil das esto se te va a escuchar la música pero al fondo del mismo micrófono que está grabando más sin embargo si dejas esto acá se te va a escuchar la música bien conforme está sonando en el escritorio en pocas palabras esto es lo que te graban los sonidos del escritorio lo que tú pongas a sonar pero el micrófono va a grabar directamente lo que está valga la redundancia lo que está grabando eso acá acá es si tú quieres elegir que no grabe toda la pantalla tú eliges que grabe alguna zona específica por ejemplo como aquí tú puedes elegir que grabe alguna zona por ejemplo vamos a ver esta otra y aquí y así pero por lo normal siempre yo elijo que esta otra es para que grabe toda la pantalla y yo siempre elijo y lo doy aquí y me graba toda la pantalla y eso así me bueno yo particularmente lo uso así está donde dice efectos si tú ves aquí hay un cruzor y si usted le das clic hay varias opciones este que tengo yo es para que mi mouse ustedes lo van a ver que cuando señalo algo hay un puntito rojo entonces esta es la opción que yo tengo acá que es slide discursor cruzor algo así no sirvo para el inglés bueno realmente no puedo inglés una que otra palabra sólo morning que se dio pues poca palabrita bueno no puedo inglés puede ir ahí la dejamos entonces eso es los efectos aquí hay más cositas pero básicamente eso es lo que tú va a necesitar ok como que funciona como dice uno la magia bueno mira aquí comienza todo este es para grabar si yo le doy clic ahorita voy a comenzar a grabar vamos espera tira 3 ahorita ya estoy grabando si te voy a mostrar nuevamente el cruzor este ahorita estoy grabando este es para pausar un ejemplo que alguien vino te anda buscando a alguien se vino un lano de talpas y tú lo pausas eso no se va a cortar se va a pausar ahí donde dejaste de grabar luego cuando tú retorne le das nuevamente clic acá y ya continuaría la grabación ok esto es si algo salió mal y no quieres esa grabación le das aquí de un solo en delete y se elimina esto es para cuando ya dejaste de grabar lo que quería grabar le das stop y automáticamente te va a llevar a otra ventana ya vamos a ver a qué ventana nos va a llevar ya grabamos cuánto grabamos aproximadamente que menos de un minuto vamos a darle aquí en stop ya para ver dónde nos lleva nos lleva a esta ventana ahí está miren lo que grabé nos lleva a esta ventana en esta ventana hay algo otras opciones más que todo estas que son la opción de de site am edit o sea de guardar y editar verdad este es guardar y editar esta es producir si le das clic en producir se va a producir desde ya el vídeo y está nuevamente aparece la opción de lip eliminar yo le voy a dar en site o sea en guardar ahora aquí me pide que lo que si quiero donde quiero guardar esto es bueno se va a guardar por defecto en castancia estudios la carpeta que se crea cuando uno lo instala en documentos le voy a dar guardar se me va a abrir ahora el editor que trae integrado o sea viene un editor también y ese es el editor de castancia estudio que trae la opción de grabar aquí lo puede ver grabar pantalla y también esto como usted puede ver aquí se me grabaron hay 33 capture audio que se dio lo otro y que se dio y lo demás entonces aquí es como tú vas a elegir la resolución es que yo había grabado algo antes aquí es como tú vas a elegir la resolución perdón la resolución que muchos utilizan para youtube es 1280 por 720 pero aquí la resolución para que salga en hd es 1920 y automáticamente el solo se pone en 1080 y le voy a dar aquí en 1080 ahora que hay que hacer porque se se desajusta de la ventana fácil lo vamos a traer para acá lo vamos a poner conforme a que conforme a la pantalla que está aquí verdad no tenemos que dejar nada en negro porque se nos va a ver feo el vídeo ok esto es lo otro válgame 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 esto no hay control z que hay que arreglar de nuevo es que hay que arreglar de nuevo verdad entonces lo otro es lo otro que hay aquí es bueno válgame que vamos a ver este asunto aquí es esta camarita se recuerdan que grabamos con la camarita que grabamos o sea activamos la cámara en él en la grabación bueno usted la puede colocar se recuerda que yo le dije que usted la podía colocar donde usted quisiera bueno usted la puede colocar si quiere que vaya aquí para que la gente lo vaya viendo a usted cuando usted va narrando usted la puede colocar acá si quiere que vaya en otra esquina igual trate donde que sea algo donde usted no vaya a tapar lo que usted mismo grabó cierto lo colocamos por acá si ustedes ven se me movió la la ventana esto cuiden siempre que no le queden esos espacios en negro verdad porque esto le va a ocasionar algún problemita se va a ver feo es ok por ahí ahí lo dejamos entonces ahí está ahora qué sucede que va a suceder aquí o qué sucede si yo lo pongo a caminar miren lo que va a pasar ahorita ya estoy grabando te voy a mostrar nuevamente el cruzor este abito estoy grabando eso es eso es lo que yo eso es lo que yo estaba grabando hace poco verdad que lo ven que eso es lo que yo estaba grabando ok entonces ahora que hago yo aquí por ejemplo si ven estos puntas que le voy a dar un medio la idea de enseñarles con qué programa grababan no enseñarles cómo editarlo verdad pero bueno les voy a dar un tics medio aquí si ustedes ven estas puntas están muy elevadas o sea están bastante altas unas con las otras esto como no tengo nada grabado de audio de fondo como no tengo grabado nada de fondo sólo voy a dejar este sólo es cuando hay algún fondo grabado como música y cosas así bueno bueno que hice me cogí el vídeo me cogí el el vídeo de aquí era este el que había que quitar el de abajo no el no el vídeo verdad ok entonces que como le voy hago yo para que ese audio se empareje le doy clic aquí me voy a esta sección donde dice audio y le marcó aquí donde dice a nivelar si ven ya se anivelo el audio vieron que está nivelado el audio ok está nivelado ok aquí le voy a dar el habilitar eliminación de ruido y le doy clic y ya no hay ruido ahora está bien está ya listo si tú hay algo aquí que tú quieras cortar que no te parezca y que que lo hiciste mal o que tal vez algo que no te gustó tú vienes y buscas con el cruzor donde esté eso algo malo por ejemplo aquí y lo le das clic encima una vez que le das clic le das con la letra hay aquí hay opciones para hacerlo verdad por aquí están donde cortar y todo el asunto y eso lo mostraría por acá mire está la tijerita con cortar y otras opciones más que hay por acá que sólo vamos a ver en un vídeo a fondo que voy a hacer pero igual lo más rápido sería darle clic ahí y darle la letra s y se corta automáticamente sólo lo que marcaste y yo le si quiero cortar esto otro del otro lado para que no me quede ese espacio le doy ese nuevamente perdón le doy clic encima que se me quede en azul y le doy ese se me corta ahora le doy clic ahora la tecla suprimir o delip la eliminó y muevo esto para acá vieron listo verdad ahí quedaría ya lo que yo estoy a esto lugar control set aquí y que le voy a volver a poner señores una vez que tenemos listo nuestro material esto lo emparejamos verdad lógico una vez que tenemos listo nuestro material los efectos bueno si quieres un efecto le da donde dice transición y aquí es para entrar algunos vídeos míos mira que yo les pongo esto y que cuando entra entran así bueno pero que algo se salió mal aquí vamos a utilizar otro vamos a utilizar por decirlo así vamos a utilizar este a ver qué tal si ese me funciona verdad creo que sí va a funcionar no sé no funciona bueno agarró si realmente si funcionó saben lo que estoy haciendo que sólo estoy poniendo el efecto al de arriba verdad ahora sí vamos a ver miren ahí está ustedes ven ese efecto que le puse se lo pueden poner si cortan si cortan aquí y quieren que vaya un efecto donde cortan para entrar a la otra escena para que no se vea golpeado pueden escoger un efecto de aquí que hay dice que se disuelve al otro que va caminando y aquí hay muchos efectos más verdad lo y hay muchas cosas más que que en algún vídeo explícito de cómo editar en en castas estudio les voy a enseñar ahora una vez que lo tengan listo ya lo tienen listo a uno una cosa más antes de poder terminar es esto que son es el efecto el zoom el zoom el famoso zoom por ejemplo yo quiero decir miren este está esta carpetica que está aquí desde de la donde uno guarda donde uno guarda la que se dio los desechos cuando elimina algo entonces yo vengo y lo quiero hacer lo quiero que la gente mire directamente ahí entonces yo le hago aquí y a la gente va a ver directamente esas cosas este es el zoom ok y ya le doy acá si ven si ven ya ve ya se me creó si yo me voy para atrás si yo me voy para atrás y le doy clic ahí mira automáticamente yo creo que esto lo han visto en algunos vídeos que hago yo que hacen algo otro youtuber que le dan acá mira y se va directamente ahí ese efecto verdad ahora como ya no queremos ese efecto en todo el vídeo volvemos y le hacemos acá cuando le hacemos en producir a en producir atrás anteriormente él viene y te acomoda algunos zoom pero es mejor hacerlo uno manualmente aunque cuesta un poco más para que vean de que cuesta editar un un vídeo cuando se le ponen todo eso de los zoom y toda la cosa cuesta por eso valoren mucho lo que uno hace ok ahora lo siguiente sería aquí bueno ya les enseñar los efectos les enseñe eso a cómo ocultar lo último es cómo ocultar algo que no queremos que se vea por casualidad entramos a un correo que se yo entramos perdón si entramos a nuestro correo pusimos nuestro correo valga la redundancia y contraseña pero no queremos que se mire eso qué es lo que vamos a hacer aquí miren aquí donde dice rótulos le damos clic ahí porque lo que queremos es ocultar yo estaba en otras cosas pensando en la mortalidad del sap si lo que queremos es ocultar algo por ejemplo si yo quiero ocultar esta ventanita aquí le damos clic y aparecen diferentes opciones lo puedo ocultar con uno de estos lo puedo ocultar han visto que a veces cuando hay algunos que que cuando están algún vídeo top ponen el mouse en algún lugar y se les hace un cuadro automático se les como que se le figura un cuadrito son estos miren bien una ruedita o un cuadrito pero si quieren ocultar algo con esta le pueden dar esta gotita que ven acá se les pone aquí automáticamente y ustedes vienen y lo pueden ocultar miren ustedes eligen qué sector hasta dónde va a llegar lo que van a ocultar si ustedes ven está por aquí comienza desde por ahí por ahí comienza más adelante ahí comienza mire y ahí va y ahí va miren siguen lo mismo ahora ahí se elimina pero si yo quiero que continúe oculto vengo yo y le doy simple y sencillamente lo hago más largo y ya se me entienden ya se se ocultaría estando yo quisiera que se ocultara dicho eso ya tenemos lista nuestra producción a esto lo eliminar ya tenemos lista nuestra producción que ya la vamos a guardar que es lo que hacemos sería irnos aquí donde dice produce y comparte le damos clic le voy a enseñar cómo hacer cómo cómo renderizarlo con la mejor calidad le damos clic acá y no le vamos a dar ninguno de esos de que aparece aquí que 480 y 720 no lo vamos a ir aquí donde dice custom producción setting ahí y miren que nos va a salir en 1920 x 1080 le damos continuar aquí igual le damos continuar que quede aquí siempre y aquí bueno pues continuar también no tocamos nada aquí es si tú quieres que tu vídeo tenga una gota de agua o sea en pocas palabras están las opciones que tenga el logotipo de tu radio en una esquina lo puedes poner en el centro en historia en esta otra orilla o acá o acá como donde tú quieras en este caso literalmente yo no lo voy a colocar verdad no lo quiero colocar y luego le daría solo lo haces eso lo marcas aquí verdad y lo eliges donde ponerlo y luego de eso le das siguiente aquí es donde le ponen donde pondríamos el título y sería este tutorial para ver cómo puse ahí para escribo en chino tutorial una vez hecho es perdón una vez hecho eso le daríamos en finish o sea finalizar le damos clic y miren lo que va a pasar automáticamente comienza a renderizarse mi vídeo tutorial ustedes ven se va renderizando rápido es lógico porque es poco lo que grabamos verdad pero si fuese bastante hay vídeos que duran 20 minutos 15 minutos 30 minutos dependiendo la calidad la cantidad que nosotros grabemos de vídeo verdad hay que tener mucha paciencia para esto no crean que lo de hacer tutoriales sólo es grabar y plum plum y estuvo no hay que hacer un algún trabajito extra pero si se puede hacer cualquiera lo puede hacer esto ok dicho esto aquí ya tendríamos nuestro proyecto número 3 dele like a este vídeo y número 4 active una campanita que aparece por ahí sabe para qué para que yo suba un nuevo vídeo a usted le llegue una notificación de que yo he subido un nuevo vídeo tutorial dicho eso aquí sale esta pantalla cuando ya hemos terminado de renderizar nuestro vídeo le damos finalizar y nuestro vídeo ya está listo para poderlo ver y escuchar donde se guarda bueno en la carpeta que se guarda por defecto una carpetica se crea por defecto en documentos donde dice canstasi estudio aquí tengo algunos vídeos y por acá dice tutorial mire y acá estaría válgame aquí estaría el tutorial creo que este es aquí estaría el tutorial que acabamos de realizar miren ahí está el tutorial que acabamos de realizar este sería el tutorial que acabamos de realizar ya está listo para subirlo a nuestro canal de youtube está listo ya para subirlo a nuestro canal de youtube así que espero que este vídeo les pueda servir de algo así es como yo grabo mis vídeos tutoriales y los trabajos lógicos no puedo hacer todo aquí porque me va a llevar mucho tiempo los trabajo mucho ahí esto y lo otro algunos detalles o algunos los editó bien algo otros no tengo muchas para editarlo igual saludos se les agradece gracias por permanecer por aguantarme estos minutos en este vídeo dios te bendiga dios bendiga a tu familia dios bendiga a tu trabajo que seas próspero en todo lo que hagas recuerda siempre tu amigo y hermano carlos vázquez administrador y seo de proca corporación bye bye